Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal Soy Tony Balboa y aquí os traigo el episodio 14 de The Last Guardian para Playstation 4 Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio Pero antes de continuar con este maravilloso juego Permitidme un par de minutitos para que os comente dos cosas muy importantes La primera de ellas es que nos falta muy poquito para acabarnos el juego Calculo que entre hora y media y dos horas Lo que voy a hacer con los últimos episodios va a ser hacerlos un poquito más cortitos de la habitual En lugar de hacerlos de 30 minutos los voy a hacer de 20 minutos Porque os preguntaréis para intentar alargar la serie un par de días y que así nos llegue hasta el viernes El fin de semana tendremos el último vídeo del año y el primer vídeo del año Y a partir del lunes que será lunes día 2 de enero de 2017 Empezaremos con el nuevo contenido en el canal Para empezar quiero intentar traeros dos series nuevas de juegos que ya tienen unos cuantos años De lunes a viernes son juegos antiguos pero que creo que os pueden gustar bastante Os diré que uno de ellos es The Walking Dead la primera temporada del juego de Telltale Games Y otro juego, el otro juego es, solo os voy a dar la pista que es relacionado también con zombies Y que es de una de mis sagas favoritas y que no lo tengo subido al canal Y quiero compartirlo con todos vosotros Seguro que os va a gustar mucho Esto de lunes a viernes, estas dos series de lunes a viernes, de acuerdo Y los fines de semana vamos a tener un montón de nuevas series y de secciones antiguas que vuelven al canal Quiero intentar traeros las dos series de Minecraft, la de creativo, la de supervivencia Quiero traeros la sección de random games de nuevo Y además también tendréis un vídeo de LEGO Dimensions a la semana Todo esto a partir del próximo lunes, de acuerdo Poco más, espero que haya quedado todo bien explicado Ya sabéis, a partir del próximo lunes, resumiendo, de lunes a viernes, dos nuevas series Ya sabréis cuáles son en su debido momento Los fines de semana tendremos dos series de Minecraft Tendremos LEGO Dimensions y tendremos Random Games Y además, poco a poco irán llegando nuevas sorpresas al canal Que ya veréis en su debido momento Y una vez debidamente explicado todo, vamos a continuar chicos Vamos allá Aquí estamos No sé si Trico va a querer bajar Vamos a ver ¡Wiii! ¡Chop! ¿Bajas o no bajas Trico? ¡Sí! Ha bajado, bien Vale chicos Esto es con lo que yo me quedé en el capítulo anterior ¿Os acordáis que os lo dije? Que esto ejerce algún tipo de control mental Y creo que Yo creo que vamos a poder destruirlo Vamos a probar, ¿vale? ¿Puedo o no puedo? Vamos, 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 vamos ¡Ahí estamos! Lo sabía chicos Sabía que podríamos romperlo Lo sabía Es que no tenía ni la más mínima duda Al respecto ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La iluminación cuando ha salido ha sido preciosa La luz filtrándose por ahí Por la entrada Y el sonido ¡Wow! ¡Qué pasada chicos! Lo que no sé es cómo ¿Qué voy a hacer aquí? Estoy pensando A ver un momentito Los cristales obviamente Debería que romperlos A ver si puedo desde aquí ¡Venga Trico! ¡Vamos! ¿Estamos muy lejos o qué? Yo creo que estamos muy lejos Si realmente habrá que buscar otro Vale, cámara buena Cámara grande Cámara genial Ahí, sí señor Como siempre No sé cómo A ver chicos Habrá que buscar otro punto Habrá Habrá que buscar otro punto Para hacerlo de los cristales Porque desde aquí no hay ángulo O creo que estamos quizás muy lejos Y el rayo no llega Y a ver Pues nada Voy a probar de subir ahí arriba Porque es que no hay otra posibilidad O nos quedamos al barranco O subimos ahí arriba Trico Vale, vale Se está comportando Se está comportando Vamos a darle el beneficio de la duda ¿Vale? Trico A ver Dios mío ¿Cómo tiene tanta sangre? Cuando estemos en una zona Un poquito más estable Intentaré Curarle toda la sangre ¿De acuerdo? ¡Ojo! Vale, mira Esta manchita que hay aquí Se la vamos a curar ahora ¿Vale? Ya sabéis Que las manchitas de sangre Es donde les clavan las lanzas Vale ¿Esta está curada? ¿O no está curada? Madre mía Es que como no para de moverse Como los precios Y la cámara no ayuda mucho Vale Bien, bien Me gusta que actúe Por su propia Por su propio Ede plácito Oh La gran torre Blanca Está ahí, ¿no? Sí, sí Tú sigue avanzando Tú a tu ritmo, ¿eh? Campeón Vámonos Trico Sigue, sigue avanzando Ahí delante No lo ves Ahí delante, Trico Trico, no me ignores Vamos, guapo Ahí, ahí Vámonos Vamos Tú puedes, Trico Ahí, ahí, ahí Ese cristal No sé yo La pregunta del millón de dólares ¿Es podré romper los cristales Desde aquí arriba? Vale La cámara Vale, vale, vale Quieto, parado Quieto, parado Quieto, parado No, no, no Pero no te dejes caer, hombre Dios mío Me estoy volviendo loco En este inicio de episodio Pero qué Quédate quieto, por favor Ahora, vale Ahí está el primero Rompelo Rompelo Vale Lo he roto Vale Milagro porque es que no veo nada Chicos La cámara, de verdad Lo de la cámara Es un caos Tremendo En serio Desde la cabecita Quizás lo vamos a hacer un poquito mejor ¿Vale? Apunto al iris ahí Vale Hay más cristales Tiene que haber Yo he visto más cristales antes en el otro sitio Pero No sé por qué Vale Vale, déjate caer Esto parece una trampa Mucho cuidadito Sígueme, Trico Vamos A ver si me sigue o no me sigue Trico Vamos, hombre Que no tengo todo el día, chico Vamos Que la gente se me aburre Trico A ver A ver si nos Nos ponemos En comunicación tuyo Paciencia Vamos a ser pacientes La paciencia Dicen que es la madre de la ciencia Calma No tenemos prisa Vamos a relajarnos Creo que se acerca a Trico Lo escucho por los cascos Que se me acerca por detrás Eso sí Parece que se lo toma con mucha calma Ya es cuando miro para atrás Y sigue dentro Vamos, Trico Venga, hombre Un poquito más Sí, sí Ya sé que me haces caso, chico Ahora sí, ¿no? Vamos a ver, chicos Ya está saliendo Vamos a apuntar bien Que bien La puntería falla un poquito a veces Ahora sí Ahora está fuera Ahora tiene que Ahora tiene que poderse Venga Ese es mi chico La pregunta del millón es ¿Voy a poder darle a ese que hay ahí? Buah, chaval Como la cuile por ahí Vamos Esto no lo hace ni Michael Jordan Ni Joe Gimaggio Atención Sí, señor Strike Eliminado Bueno Y... A ver un momentito Y... ¿Ese de ahí qué? ¿Hay más o no hay más? Creo que no hay más, ¿eh? De momento Vamos, Trico No te lo pienses tanto, amigo Sí, señor Como mola, ¿eh? Parece que está Parece un caza-tai De estos disparando Venga, perezoso Sígueme Arreando que es Gerundio Que eres muy lento Eres más lento Que un caracol con Reuma Amigo mío Oh, qué bonita otra vez ¿Y aquí qué hacemos? Pues no sé qué vamos a hacer aquí Quiero ver si hay algo A lo que me... Ah, vale No sé si podré subirme ahí Eso parece muy débil Trico Eres muy lento, amigo mío Vamos Sígueme Tiene que poderse subir aquí arriba De alguna forma O a través de los palos Que hemos visto en el lado Venga, sígueme Trico No te pongas en modo rebelde, ¿eh? No te pongas en modo rebelde Ahora sí que me haces caso, ¿eh? Cuando estoy colgando Ay, ay, ay Ese Trico Ese Trico Es un poco rebelde, ¿eh? Eh, eh, eh No te pongas En modo rebelde otra vez Hacia allí, Trico Hacia atrás Hacia atrás, Trico Trico A tu rollo, ¿eh? Tú tranquilo Tómatelo con calma, amigo mío Que no, no No hay prisa, ¿eh? A ver Un momentito Ah, mira, mira, mira Trico Buen chico Eres un chico listo Tranquilo Es que después Si me acuerdo Le curo la sangre, ¿vale? Tiene que ser Hacia uno de esos dos palos ¿Vale? No hay otra O sea, o hacia arriba No, hacia arriba es imposible Ahí está ¿Veis? Lo sabía, chicos Es que no había otra No había otra Es que tiene que Tiene que ser hacia ahí Venga En este capítulo Trico Está un poquito De relax, ¿eh? Amigos míos Un poquitito De relaxing A veces cuesta Saber lo que hay que hacer Sinceramente A veces cuesta A ver Vale, vale, vale Vale No veo No veo Vale Trico Y Os iba a decir Siempre que salto Este tipo de salientes Acabo cayéndome Hacia las profundidades Del averno, ¿vale? Dios, qué altos estamos, ¿eh? Parece mentira, tío Parece mentira Que estamos ya Ahí, ahí A puntito de poder salir Si no me equivoco Claro No, 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 no Y No, no Pero, ¿por qué? Ahora, macho Que no podía saltar Estaba yo intentándole ahí Con todo mi corazón Y no había forma humana De poder Vamos con mucha precaución Amigo conductor Hemos subido, ¿no? Hemos subido Hemos subido ¡Uh! Pues estamos dando la vuelta A la torre No, no Yo creo que estamos dando la vuelta A la torre Por ahí poca cosa vamos a hacer Madre mía Qué altitos estamos ya, ¿eh? Trico, 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 trico ¿Dónde vas? Alma de cántaro A ver si sube rápido Claro ¿Veis? Es que así se le abre la puerta Chicos, estoy aquí Ojo que me caigo La veis por ahí asomar, ¿eh? ¡Uh! Madre mía Vamos a darnos prisa Que se nos lleva por delante, tío Y obviamente Está claro lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos que llegar hasta ahí Enfrente Pero Yo creo que antes Vamos a intentar Cargarnos los cristalitos esos Ahora mismo Solo veo uno Solo veo uno Si no me equivoco Parece que solo tenemos Ese que hay ahí A ver si desde aquí Puedo darle Debería Ha sido rápido ahora, ¿eh? Sí, señor Ese es mi chico A ver, trico Vente para acá Acá, para acá ¿Por qué tengo tan mala suerte Siempre intentando Intentando trepar por él? No sé cómo me lo monto Es el karma Como no le curo Las heridas de sangre Siempre digo Se las voy a curar Se las voy a curar Y nunca se las curo Pues claro El karma al final Es muy Complaciente Vamos a acariciarle un poquito Ay, como le gusta a él Ay, 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 ay Bueno, chico Venga Ya hay suficiente de caricias Vamos hacia la torre Hacia la torre Trico Hacia la torre Soy yo Está cogiendo carrerilla Ay, 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 ay Esto no va a acabar bien Esto no va a acabar bien Vámonos, trico Dios, la cámara, tío La cámara me mata, tío La cámara Me va a costar la vida Ya veréis Vamos así, trico Vamos Es que parece que Cuje carrerilla Trico Trico No me tires No me tires Ahí, ahí me quedo De tu cuello colgado Vamos Tres Dos Uno Ahora Madre mía Willy Madre mía Corre Corre Vámonos Aguanta un poco más Uf Qué justo, chaval Qué justito Qué justito Has estado genial Ahí, trico Vámonos Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilízate Que ya está todo bien Uuuh Ahí está la gran torre blanca Chicos Yo creo que El combate final Seguro que es sobre la torre Ey Cálmate Amigo mío Vale Es que de verdad Quiero curarle Quiero curarle las heridas Pero es que Nunca encuentro Nunca es un buen momento A ver Vamos, chaval Dios mío ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué? ¿Por qué te cuesta tanto trepar? Lo que he dicho antes El karma Yo creo que nos toca Seguir subiendo a esta torre Ya veréis Vamos, trico A ver Sí Tiene que ser eso Seguro Segurísimo, ¿eh, chicos? Tiene que ser eso Ahora puede ser otra cosa Vale Cuando ruge Ya sabéis Que es que lo ha pillado Agárrate bien, chico Vámonos Vale Vámonos Otra vez Madre mía Vaya saltacos Que pega aquí el compi Vámonos Bajadote de frames Ahí a tope de power Pero, pero, pero ¿A quién le ladras? Ah Vale, 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 vale Madre mía, Willy Madre mía, Willy ¿Lo veis? ¿Lo veis, chicos? Vamos 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 Dispara, hombre Vamos Vamos, vamos Vamos Ahí, ahí, ahí Ahí Que lo veo Que lo veo Con las plumas ¿Me lo cargué o no me lo cargué? Sí Ahí hay otra, chicos Vamos No me tires, hombre Apunta Y dispara Vamos Me gustaría verlo Ahí Ahí está Vale Y, buah, chaval Para llegar ahí ¿Estamos locos o qué? Es imposible No puede llegar hasta ahí Ni de broma ¿Habrá que seguir subiendo, quizás? A ver, un momentito No, no, no Que está cogiendo carrería Que está cogiendo carrería Que está cogiendo Me iba a bajar Me iba a, buah ¿En serio? Pero está súper lejos No me lo creo Tiene que planear Tiene que planear ¡Uh! ¡Sabe si hay quien pueda! ¡No siento, trico! ¡No! Interruptor ¡Vamos, chaval! Ahí estamos ¡Uy, Dios mío! ¡Qué tensión de juego! Este juego va a provocarme Problemas cardíacos Vale, chicos Ahí está A ver Vamos a subirnos A ver si podemos subir Hasta lo alto De este sitio ¡Venga, trico! ¡Madre mía, tío! El chaval, de verdad Me pone de los nervios, ¿eh? Me cuesta la vida Siempre subirme por él Un poquito más Venga, chicos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Sí, sí Ahí, ahí Lo has visto Ese es mi chico Ese es mi chico Ay, 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 ay Pero, chaval Pero, de verdad Es que el control, tío Me pone un poco nervioso Mirad que llevo ya 7 La jugada del juego Pero me pongo muy nervioso Si jugara sin comentar Sería otra cosa ¿Vale? Porque lo juegas con calma No tienes ninguna prisa Pero cuando estás grabando Tienes que intentar hacer los vídeos Lo más interesante posible ¡Bruh! ¡Madre mía, chaval! ¿De qué me ha ido? ¿De qué me ha ido ahí? Que he visto mi vida pasar Ante mí tres veces Vale, vale, vale 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 ¡Súbete en la cabeza! ¡Chaval! Ahora sí que lo vamos a ver bien Ahora sí que tendríamos que verlo bien ¡Dale caña, Trico! ¡Venga! ¡Adiós! Venga, Trico Sigue subiendo Que me gustaría trajer por aquí este vídeo Si eres tan amable ¡Venga! Vale Venga, ahí está Un pasito más y ya estamos ¡Ojo! 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 ¡Que me caigo! Ahí estamos ¡Ey, Trico! Tranquilo, hombre Tranquilo Bueno, chicos Pues lo vamos a ir dejando Por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ir pausando Como siempre Muchísimas gracias por verme Y por encantarme Espero que hayáis disfrutado Del episodio Si así ha sido Ya sabéis que podéis apoyar Puntuando Me Gusta Y como siempre Cualquier pregunta Cualquier duda Cualquier sugerencia Que no es de vergüenza Os invito a que dejéis vuestro comentario Que siempre es un placer Leeros y responder Recordaros que las nuevas series Y secciones empiezan a partir Del próximo lunes Día 2 de enero De 2017 Tengo muchas sorpresas preparadas Así que espero Que no os las perdáis Porque estoy seguro Que os van a encantar Y poco más No me enrollo más Gracias como siempre Por verme Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo No os lo perdáis ¡Odiós!